Miriam, ¿qué fue lo que sucedió hoy? ¿Hubo un paro de trabajadores o un locaut patronal? Mirá, no, hubo sectores de trabajadores que pararon por sus reclamos, hay empresarios que realizan medidas de fuerza al locaut patronal para reclamar más subsidios, y hay un gobierno que mantiene un sistema corrupto e ineficiente. Me parece que hay que ir al fondo de la cuestión que este sistema, como está organizado el sistema de transporte público, no va más. El Estado es el que pone el dinero, Massa hoy dijo el 85, yo tenía entendido que es el 88%, pero estamos hablando casi la totalidad, hay un porcentaje altísimo de las sumas con las que se mantiene el transporte público, los pone el Estado, y hay un grupo de empresarios que administra un dinero del Estado, no le da a los trabajadores los reclamos que corresponden y no se sabe qué pasa con eso. Mirá, yo fui legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, con mi compañero Patricio del Corro, ahora candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, investigamos muchísimo el tema del subte. Demostramos que para la conformación de la tarifa del subte, por ejemplo, te cargaban las cenas con champán de los gerentes de la empresa, el remis que el gerente de la empresa se tomaba para volver a su casa, con todo eso te conforman el valor de la tarifa. Es decir, este sistema de concesionar el transporte público... De subsidiarlo. Primero se concesiona a empresarios privados. Y después se subsidia. Nosotros creemos que tiene que ser nacionalizado, estatizado, y que tiene que ser puesto bajo control de trabajadores y usuarios para eliminar precisamente esa transferencia continua de subsidios, que fijate que también, acá si vos te pones a pensar cómo han terminado muchos de los secretarios de transporte totalmente envueltos en corrupción, demuestra que es un sistema que está podrido desde el principio hasta el fin y las consecuencias los pagan usuarios y trabajadores, los propios choferes y trabajadores de las empresas. Bien, en vivo e indirecto. En Constitución estamos viendo esta imagen que tiene que ver con la vuelta, imposible volver a casa. Ahora, Miriam, ¿esto tiene solución? No, 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 como te decía, no puede seguir rigiendo este sistema donde los empresarios son intermediarios del dinero del Estado y donde los que pagan las consecuencias son los que trabajan, tanto los choferes de las propias empresas de colectivo como el trabajador que padece permanentemente un servicio pésimo. Hoy estás cubriéndolo porque hay un paro. Pero el transporte público es desastroso. Fíjate, hace poco estuvimos discutiendo alrededor de los problemas de seguridad, ¿no? ¿Dónde están las cabinas que se habían comprometido a poner? Las cabinas que reclaman los choferes. ¿Cuáles son los recorridos? ¿Son los que más le convienen a las personas, a las familias de los barrios más alejados o es lo que le conviene a la empresa? Creo que hay un desmanejo, un descontrol del que muchos muerden y se llevan mucha plata y que ahora lo de hoy de Sergio Massa es un reconocimiento, es decir, que el 85% del dinero lo pone el Estado. Entonces, si el dinero lo pone el Estado, si los que dejan la vida arriba de las unidades son los choferes, ¿por qué hay un grupo de empresarios que se manotea los subsidios, no cumple con los reclamos de los trabajadores y te brinda un servicio pésimo? Miriam, si las empresas recibieron esos subsidios que son millones de pesos para pagar los salarios y no lo hicieron y retuvieron el dinero, ¿no tendrían que haber sido sancionadas por el gobierno por haberse quedado con la plata y no haber pagado? Yo pienso que hay que eliminar esa intermediación, que no tiene ningún sentido esa intermediación, pero desde el punto de vista legal es tal cual lo que decís vos. Acá tienen que explicar qué hacen con los subsidios, por qué cada vez hay menos unidades, anda a cualquier barrio y te dicen que durante la noche a una determinada hora no pasan más los colectivos, la gente que se tiene que levantar muy temprano para ir a laburar no tiene colectivos, no tiene unidad o tiene que esperar horas en una parada. Entonces es la vida cotidiana lo que te joden. Vos hablás de las cabinas, son estas cabinas las que vos hacés referencia, que tiene que ver con lo que es la seguridad del chofer. Estas son las cabinas y Miguel vos dabas también hace unos días un dato que tiene que ver con el aporte económico que hace el gobierno, que hace el Estado con respecto a lo que son las empresas de transporte. Esta es la cabina, esto es lo que vos decías recién, Miriam, la cabina que están tratando de colocar en algunos colectivos, sobre todo en lo que tiene que ver con el AMBA, toda esa parte. Es que es el reclamo de los choferes. Vos pensá, porque a veces se habla de los trabajadores, los trabajadores muy en abstracto. Bajémoslo en concreto. Un chofer de colectivo no tiene Navidad, no tiene Año Nuevo, no tiene cumpleaños del hijo, no tiene nada. Trabajan de lunes a lunes con un franco. Constantemente. Obviamente la jornada laboral se excede ampliamente las 8 horas y tiene que salir como la línea 60 a reclamar hoy para que le paguen los que le deben. La verdad es que uno tiene que pensar, este reclamo de las cabinas lo vienen haciendo hace un montón de tiempo, tampoco se cumple. ¿Cuántos colectivos con cabina viste? Trabajadores, o sea, hay una medida que toman trabajadores que tiene que ver con el salario. Los choferes de colectivos decían, bueno, no nos están pagando la paritaria que prometieron que iban a pagar y que acordamos que iban a pagar. No era solamente una promesa, sino era un acuerdo salarial. Ahora, también afecta a trabajadores. ¿Cómo se le explica a un trabajador que otro trabajador lo está perjudicando? Mirá, el problema es el Estado, es el gobierno que está permitiendo esto. El problema es el gobierno que está permitiendo esto. Recién los mensajes que leían mencionaban el subterráneo. Si uno se pone a pensar lo que pasa en el subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, pocas veces vi algo tan grave. La presencia de asbesto, por trenes que compraron, que fue otra estafa, ¿por qué no lo retiran? Un material cancerígeno que está prohibido hace 20 años a la Argentina, ya produjo la muerte de 3 trabajadores y hay más de 80 con la enfermedad. ¿Vos me decís que tienen que llegar a parar el subte porque nadie escucha que no pueden seguir trabajando en esas condiciones? Vos imaginate que te dijeran, tenés que venir todos los días a este estudio y hay un material cancerígeno que cuantas más horas estés acá adentro, más posibilidades tenés de enfermarte. Pero bueno, se juega con eso, se juega con la sensibilidad de los propios trabajadores del subte, que antes de tomar una medida piensan lo que vos decís. Bueno, pero acá viajan laburantes, pero te llevan al límite porque no reconocen los reclamos. Y en el medio, como te digo, además del subte, insisto, es un tema que estudié mucho, están todos estos negociados. Son negociados escandalosos. Hay gente que se hace millonaria con esto. A mí me gustaría ver, un desafío para Crónica. Dale. Me gustaría ver los empresarios estos del transporte. A ver si algunos viven en condiciones de humildad o todos se dan la gran vida. Porque después cuando aparecen quiénes son los que se fugan dinero, quiénes se enriquecen en este país, son más o menos los mismos nombres, los que viven de la obra pública y de los negociados con el Estado. Bien, te cuento breve algo de lo que planteaba Miriam en lo que tiene que ver con el subte. Hace un tiempo mostramos que la empresa que tenía la concesión del servicio del subte para recibir más subsidios le hacía, presentaba como gastos pagos que eran a otras empresas del mismo grupo. Exactamente. Con lo cual disfrazaba todo eso para recibir un subsidio que no le correspondía. Bien, Martín Lustó, ya habló también. Recordemos que hablamos también de lo que escribió Agustín Rossi, Horacio Rodríguez Larreta. Ahora Martín Lustó. Otro candidato. Candidato a jefe de gobierno porteño. Un paro de colectivos que paraliza la vida de todos. Le complica la vida a miles de personas que no pueden ir a trabajar y chicos que pierden días de clase. Entendemos los reclamos, pero no podemos seguir siendo rehenes de un grupo y de la inoperancia del gobierno. Hay dos cosas que se están utilizando, dos palabras, perdóname Miguel, dos palabras y se lo pregunto a Miriam, ya para agradecerte porque estamos a punto de cerrar el programa. Dos palabras que se usaron hoy. Rehenes y extorsión. ¿Te sorprendió? No, porque son del manual. Son las que usan siempre. Ahora, usted es un niño rico, no se debe tomar el transporte público jamás en la vida, no debe saber lo que es. Vos pensá que ellos hacen sus campañas en aviones privados. No tienen idea cómo viaja la gente. ¿Vos te creés que saben lo que es ir a Constitución a tomarse un tren a las 6 de la tarde? ¿Saben la mugre que hay en el subterráneo de Buenos Aires que te da asco subirte a la estación Carlos Pellegrini y que tenés que viajar y te aumentan la tarifa todos los días? ¿Saben lo que te cuesta cargar la sube cada día más? Yo creo que no tienen la menor idea. Por eso, en campaña, dicen, visité una escuela, se suben a un colectivo y se sacan una foto en un colectivo. Claro, porque no es lo que hacen todos los días. Yo creo que... Tenemos a Miriam Bremen. ¿Cómo te va, Miriam? Gracias por quedarte unos minutos más. Te estaba escuchando detrás de cámara y me quedé con esta imagen. Me imaginé a Lustó en la parada de colectivo aguardando el 59, por ejemplo, o el 33, o el 130. Y trataba de imaginármelo. La verdad que esa imagen es complicada, ¿no? ¿Viste? No lo veo, sinceramente. O el horario pico, venir colgado así en el subterráneo. No lo veo. No lo veo. Amontonado en el 59 o en el subterráneo, tomarte algunos de los trenes, saber lo que es viajar amontonado, ¿no? Sí, con calor, cuando hace mucho calor, cuando hace frío. Sí, la verdad que cuesta imaginarse eso. Pero te quiero agregar un elemento más que me parece muy importante, porque todos hablan de rehenes y demás. Están todos prometiendo seguir cumpliendo con el Fondo Monetario. Sí. ¿Cuál es uno de los lemas del Fondo Monetario o las imposiciones del Fondo Monetario? Retirar subsidios. Sí. Si se retiran... Achicar. Exactamente. Como está pasando con las tarifas de electricidad, de gas. Mi papá vive en el interior de la provincia de Buenos Aires, 23 mil pesos de luz. Sí, llegaron boletas de 45 también. Bueno. Llegaron las boletas. Casi que le tengo que decir que esté contento porque le llegaron 23 mil pesos a un jubilado, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué Lustó no explica? ¿Por qué Sergio Massa no explica? ¿Qué va a pasar cuando el año que viene empiecen los pagos grandes del Fondo Monetario y tengan que cortar subsidios? ¿Le van a cortar las ganancias a los empresarios o se lo van a cargar al bolsillo a los trabajadores? Es una pregunta muy, muy difícil, ¿no? Hay que empezar a focalizar ahí porque lo que se vienen son nuevos tarifazos porque todas las coaliciones proponen ajustes menos el frente izquierda. Ahora estoy grande para caminar tanto. Sí. Pero bueno, nada, hay que esperar, hay que ser pacientes. Los trabajadores están peleando por lo suyo, por su salario. Los empresarios tienen que largar un poquito el cocodrilo y pagar buenos sueldos en todos los rubros. Eso es bastante comprensible. Sí, porque están peleando por lo suyo. O sea, la situación del laburante está mal. Y acá yo no conozco a ningún empresario pobre. Están todos bien enfundados. Tienen que pagar todos los rubros, sueldo como corresponde para que los trabajadores podamos vivir todos bien. Bueno, muchas gracias. Bien, Agu, ya vuelvo contigo. Lo que acaba de decir este muchacho, este hombre, es correcto. Díganme un empresario en la Argentina que sea pobre y si el negocio no le sirve, baja la parcial y se va. Es lo que decimos siempre. Busquemos los empresarios del transporte, los que han administrado el subterráneo. No son muchos. No son muchos. Hay cuatro o cinco grupos que manejan todo, o sea que se podría investigar fácilmente y no pudo más que coincidir con lo que se decía acá. Si se quedaron con el dinero, como ya había pasado cuando fue lo de las cabinas también que exigían los choferes del gobierno, o sea, decir nosotros le dimos el dinero y no tenemos nada que ver. Ah, pará, 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 ahora vamos a hablar de esto. ¿Cómo puede ser? Pará, pero porque es un tema muy importante. ¿Dónde están las cabinas y las cámaras de seguridad? ¿Dónde están? Bueno, pero Dani, la plata está... Pero dicen que el gobierno siempre se excusa diciendo yo entregué el dinero y el gobierno no tiene ninguna responsabilidad. No, tiene que haber un seguimiento de ese dinero. O es un negocio corrupto del principio hasta el final. Recordemos quiénes fueron secretarios de transporte en este país, ¿no? Sí, pará, pará. Dame mensajitos de la gente que va escribiendo el teléfono que aparece allí debajo, ¿no? Teléfono de Siempre Noticias. Dale, dale, Dani. Sí, fíjate lo que nos vienen diciendo. Hola, negro, salí a las 3. ¿A qué hora? A las 3. Sí. Estoy esperando el 15. Los remises me cobran 7.000 pesos desde Benavides hasta Garín. Aprovechan la situación. Un remisero me dijo que por menos de 10.000 pesos no hacía el viaje. Bien, dame uno más. Y me pregunto, ¿algunos se aprovechan de esta situación? Claro. ¿No? Porque digo, por menos de 10.000 no hago el viaje. Sí, muchachos. Si cobraste 8, 5. Son los trabajadores que necesitan ir a laburar. Necesitaban ir a laburar de este hombre de Benavides a Garín. 10 lucas de Benavides a Garín me parece demasiado. Dale, otro más. Buenas tardes. Los políticos no tienen idea de lo que es madrugar ni viajar el transporte público. Como no saben lo que es eso, no se preocupan y les pagan como quieren. Es feo que paren así, pero también los entiendo porque están reclamando algo que les pertenece. La plata de su sudor y esfuerzo. Bien, para nosotros no estamos en contra del reclamo por una mejora salarial de los trabajadores. Al contrario, ¿a quién no le gustaría ganar más siempre? De hecho, si uno tira sobre la mesa lo que cobra el periodismo hoy, los periodistas, estamos muy lejos de otras paritarias, de otros trabajadores. Por supuesto, todos queremos cobrar un poquito más. No hay dudas de esto. Ahora, si uno analiza lo que pasó con el tren Sarmiento hoy, en donde hay muchos trabajadores que cobran por arriba de 400.000 pesos, bien ganado está ese dinero, cayó muy mal la decisión de la gente del tren Sarmiento de cortar sucesivamente hoy. Lo aclaró el pollo Sobrero muy bien. No era el momento, me parece. Lo aclaró muy bien el pollo Sobrero. ¿Qué dijo el pollo? Mi compañero, el pollo Sobrero, lo aclaró muy bien, que fue una medida de los jerárquicos totalmente intempestiva, que no la anunciaron. Entonces, más allá del reclamo que tuviesen, tendrían que haber anunciado. Sí. Aclaro eso porque también hubo una explicación desde los trabajadores del Sarmiento que, más allá del reclamo, no coincidían con que no se haya avisado a los usuarios. Pero está bien, ¿no? ¿Te parece que fue exagerado hacerlo en el mismo día? Exagerado no, inoportuno quizás, hacerla el mismo día en donde el AMBA se quedaba sin colectivos. Por eso me parece bien que los trabajadores aclaren cómo fue la situación. Me parece bien que aclaren cómo fue la situación. Fue una medida de los jerárquicos que no la avisaron, porque vos, es el mismo día o no es el mismo día, si vos avisás, vos ya sabés, no que llegás a la estación. ¿Pero el paro quién lo hizo, Miriam? Los jerárquicos. ¿Los jerárquicos hicieron el paro? Claro, claro. ¿Por qué? ¿Qué reclamaban los jerárquicos? No sé, reclamos de ese sector, entiendo que es salarial. Es extraño, porque hoy veía la foto y la verdad te daba impotencia. 15 personas o 10 personas cortando la vida. Sí, por eso, pero no carguemos siempre todo a los trabajadores y trabajadoras, porque es lo que decían recién, uno con los trabajadores lo entiende, pero que hay un problema que va a seguir estando, y por eso advierto que además la política del Fondo Monetario es retirar los subsidios, y que Larreta, Bullrich, Massa, todos están de acuerdo. Entonces, se viene eso, si no lo enfrentamos desde ahora, que es que las tarifas se vayan al doble, al triple o mucho más, porque nadie está dispuesto a tocar a esos intermediarios, que son los empresarios, que nadie puede explicar qué rol cumplen. Porque el Estado, como dijo Massa hoy, tiene que poner 85 pesos cada 100, dárselo a unos empresarios que a su vez te buscan la maniobra, que no estaba homologado, que no sé qué, se quedan con el dinero. Lo que busca el gobierno ahora es que esos 85 pesos de cada 100 vayan directamente al trabajador o vayan a la persona que viaja, para evitar ese tipo de inconvenientes. Pero hay que eliminar esa intermediación, no tiene ningún sentido que nacionalizar el servicio. Miriam, ¿cuánto debería costar el pasaje? Este es un tema de debate. Sí, claro que es un tema de debate, porque la derecha hace mucha campaña con eso, diciendo que se retira los subsidios y que cueste lo que tenga que costar. El problema es que el costo del pasaje, cuando vos vas a trabajar, es parte de lo que vos deberías poder cubrir con tu salario. Entonces, cuando se subsidia o en algún lugar está más bajo que el otro, no es porque quieran más a unos trabajadores que otros, sino porque al que están favoreciendo es al dueño de la empresa, que si no debería cubrir ese costo. Hay una transferencia indirecta de una parte que debería ser cubierta en el trabajo doméstico, por ejemplo, ahí está separado, el viático se paga aparte. Aparte del sueldo. Claro, eso ha explicado durante mucho tiempo y sobre todo después del año 2001, con todo lo que ocurrió en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que los pasajes fuesen más, el valor de la tarifa más barata que en el interior del país. Ahora, la idea no es enfrentar al trabajador de Neuquén, que paga carísimo y hay muy pocas unidades, o el de Salta, te nombro ciudades donde me han comentado estos problemas. No te vayas muy lejos, Mar del Plata, 165. Mar del Plata. El problema es que si vos nacionalizás el servicio, como proponemos nosotros, se pone bajo control de trabajadores y usuarios, ¿podría saber realmente cuánto cuesta? ¿Cuánto se están llevando ahora los empresarios para su casa? ¿Cuánto tienen de gastos de verdad? Todo eso hoy no se sabe. Hoy es absolutamente un descontrol. Y cuando pasa una jornada como la del día de hoy, salen desde el gobierno y dicen que la plata la pone todo el Estado. Y entonces, ¿el empresario para qué está? Mirá, yo te digo cuál es la lectura política de hoy. Hoy quedó como el gran ganador de esta pulseada, Sergio Massa. La persona que se metió en medio de la discusión a tratar de solucionar inconvenientes, el ministro de Economía, precandidato a presidente del oficialismo. Sergio Massa quedó como la figura que destrabó la situación. Por lo menos la lectura política es esa. Miren lo que es ahora, ahora, la calle 7DI 17. En la República Argentina, largas colas, colectivos no hay todavía. Recién por la cucaracha me decían que, claro, como estaban de paro, los colectiveros no estaban en las terminales. Tuvieron que llamarlos e ir al lugar. Ahora, sí, desde la UTA dijeron que no era paro y era retención de tareas, en las terminales tenían que estar los choferes. ¿Se entiende cuál es la gran diferencia? Ahora, no puede ser que casi dos horas después de que se levantó la medida todavía haya tanta gente a esta hora, a esta hora tanta gente en las paradas de colectivos guardando un colectivo. Algo está pasando todavía. Llama la atención que no se haya normalizado o un principio de este recorrido normal de los colectivos. A mí me llama la atención. Yo tomo bondi, ¿eh? Sí, estás. Yo tomo bondi. Vos miran, tomás colectivo. Sí. Yo tomo bondi. Acá tomamos todo. Y bicicleta. Hoy saqué la bicicleta y pude andar por la ciudad gracias a eso. Ah, pero en la ciudad no te cobraban hoy el servicio de bicicleta. No, no. Tenías el privilegio de usarla gratis hoy. Tengo mi bici porque la uso bastante. Pero me parece que es el momento, después de todo esto, de lo que está padeciendo esta gente que está esperando hoy, es el momento de discutir de fondo el problema. No podemos seguir con el mismo esquema que se viene repitiendo todos estos años, que se va a empeorar. Cuando hiciste estos años, ¿a cuántos años te referís? Y son muchos. Mirá, yo llevo en periodismo 24 años, 25. Y venís viendo lo mismo. Hace 25 años veo lo mismo. Bueno, porque fue cambiando el sistema. ¿No les pasó a ustedes? ¿No hicieron este análisis? Hace 25 años veo lo mismo. Bueno, porque fue cambiando el sistema, fueron apareciendo grandes empresas que concentran, 3, 4 empresas que concentran muchas líneas de colectivo. Eso les da un poder de lobby muy grande, de negociación con los distintos gobiernos. Por eso me llama la atención esto que mostraban ustedes, que hoy haya funcionarios o exfuncionarios que tuitean como si nada. Bueno, todos pasaron por el gobierno y repitieron este esquema, repitieron este esquema de una intermediación inexplicable de empresarios que se enriquecen a ellos y trabajadores que, como decía hoy, lo quiero volver a repetir, porque me consta por nuestros compañeros de la agrupación de colectivos que nos acompañan en el PTS Frente de Izquierda, que te lo dicen siempre, ellos no están en Navidad, ellos no están en Año Nuevo, ellos no están cuando llega el momento de soplar la velita de su hija, de su hijo. Acá no importa lo que pase, ellos trabajan todo el año. Tendrían que trabajar seis horas. Trabajar todo el año, todos pasamos por situaciones similares. Sí, pero no tienen sábado, no tienen domingo. Los periodistas también. Yo te digo, nosotros a veces pasamos a la edad de otro canal. Los periodistas hoy creo que son uno de los sectores más flexibilizados. No hay periodistas que no te diga que se tuvo que buscar otro laburo. Eso no justifica que haya gente que esté todo el día arriba de un colectivo, trabajando, tiene un nivel de estrés importante, de riesgo importante, tenés que tratar con gente. Con el temperamento de la gente hoy en día es un trabajo de riesgo. Total, el paro fue total. Fue un paro, ¿no? Vamos a decir lo que fue. Fue un paro. Tuvo distintos elementos, pero también hubo un paro de los trabajadores. Tuvo el contexto de un paro, Miriam. Ahora, la medida como pocas veces fue fuerte, fue total, generó impacto. No había un solo colectivo, realmente tuvieron un acatamiento del 100%. El ir y cortar Panamericana, compañeros colectiveros de Dota, ¿qué querés que hagan? Me pareció extremadamente violento. ¿Saben por qué? Porque había mucha gente que se juntaban, como te dije, en un autito, pagaban un pesito para pagar el peaje, porque los peajes te los cobraban hoy en Panamericana, ¿eh? No, no liberaron. Ah, bueno, pero ese es el problema. Y la nafta. Ahora, vos tenés que salir corriendo con el auto y te clavas en Panamericana. No querés perder el presendismo. Gastás, sacás el auto, gastás combustible, ponés el peaje, pisás el estacionamiento y te encontrás trabado en medio de la protesta, Miriam. Ahí lo que me estás contando son dos arbitrariedades. Uno, que las empresas no te pueden quitar el presentismo. Sí, por suerte, no se lo van a quitar. Lo cortaron en esa medida, ¿eh? Porque hoy se paga el presentismo. Segundo, otro robo, el peaje. Bueno, es otro tema muy grave. Pero no se habla más. Ya creo que están amortizados. Los peajes ya están amortizados. No se habla más del peaje. Está naturalizado que tiene que haber unas empresas que te cobran por pasar por rutas desastrosas, no invierten más que lo mínimo elemental. ¿Cómo te van a cobrar hoy? ¿Cómo te van a cobrar siempre, además? ¿Cómo te van a cobrar hoy? Entonces, cuando es una medida, los trabajadores todos ponen el ojo ahí. Y ese robo permanente y cotidiano que significa el peaje un robo... Con una gravedad, con una gravedad. Ahora, si vos pasás en los lugares donde no hay cabina, te cobran, si no tenés el telepase, te cobran cuatro veces el valor del peaje. Ah, sí, porque van perfeccionando el curro. Van perfeccionando el curro. Como si vos perdiste la sube. Te robaron, perdiste la sube y querés ir a tomar el subte. No podés. Igual, Breckman... Te van poniendo miles de trabas para cobrirle la vida a los laburantes. Gente que se llena de dinero a costa de negocios. La gente está cansada, Breckman. Todos los días salgo. Cuando es un corte de algo, es un corte de otra cosa. Sí, pero hay que enfocar en quiénes son los responsables. Está bien, pero no se agarren con la gente. ¿Quién se le agarra con la gente? Todos los días. ¿A qué colectivo le hablas? Yo no le hablo ningún colectivo. Le hablo a los que me... No se le agarren con la gente. Me cortan la 9 de julio. Me cortan la 9 de julio. Me cortan el paseo del banco. Me cortan los servicios de... Ah, bueno, vos querés defenderlo del empresario, está bien. No. A mí me parece que el peaje es un robo. Yo le digo, no se la agarren con la gente. Saquen ese robo del peaje inexplicable de los años 90. Saquen ese curro de las empresas... Está bien, pero yo que soy empleado, ¿por qué me cortás todo a mí? ¿Por qué no me dejás salir de mi casa? A la gente, a la gente, ¿cómo que nos está viendo? A nosotros que estamos acá a veces no podemos llegar. ¿Por qué? Y bueno, porque realmente hay una posición que va de la calle. Hacen marcha el Congreso, cortan todo el centro. Ah, pero vos lográs cambiar lo que es una estafa empresaria, convertirlo en un problema del responsable de los trabajadores o de los que reciben una asignación de algo. Pero arreglarlo en otro discurso, pero nos perjudicamos todos. ¿Cuál elige que lado se pone? La verdad, Breckman, te tenías que hacer una izquierda un poco más moderna y ayornarse a los tiempos que corren y hacer algo distinto, Breckman. No, mira, vos si la derecha que quieras, no me digas la izquierda que soy usted. No, yo... Hagamos ese acuerdo. No me arques con el dedo, Breckman. Vos si la derecha que quieras. No me apuntes con el dedo, Breckman. No, no, yo no te estoy apuntando con el dedo. No me digas que soy de derecha. No me digas que soy de derecha. No, yo te digo que vos tenés que ser una derecha de la que vos quieras y déjame a mí defender los derechos de los trabajadores o trabajadoras. El mecanismo que usan es viejo. Usan mecanismos viejos para estudiar a la gente. Si tenés razón, capaz que hay que hacer como en Francia. Si vos, eso es más moderno, quemar autos. ¿Qué me estás proponiendo? Sí, yo estoy viendo cuando autos es jujuy. Pará, 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 que me estás llamando el móvil. Miriam, gracias por haberte quedado estos minutos extras. No, no se peleen. Yo no me peleo, pero que me dejen hacer a mí una izquierda que yo quiera y él es la derecha que quiere. Pero no me ponga la derecha, Breckman. No podemos ser peronistas, ¿no? El partido político que quiera. Que tenemos a todos. Miriam, gracias por haberte quedado. Muchas gracias a usted. Un placer tenerte siempre en Crónica.